Hola, hola amigos del YouTube, está mi amigo Gabriel Anak y mis estrellas Una vez más aquí para regalarles una nueva coreografía de nuestro amigo Jerry Palacios LTJ Y se llama Puti Puti, vámonos con todo Me gusta como tú bailas, mi gente no sabe que sea Me cumbia me deje y salta, me gusta con la cabeza, me gusta la canción Un paso atrás, un paso atrás, que es una vuelta, vamos a bailar Un paso atrás, un paso atrás, que es una vuelta, vamos a bailar ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!